Bueno, bueno, bueno. Momento para racionar sobre la competencia de Classic. ¿Quién ganará? Mi favorito es Sibon. Pero la competencia está fuerte. La Mondino está a otro nivel también. Pero yo en las comparativas vi a Sibon súper superior. Súper, súper. El del afro que creo que se llama el video. Mira, él siempre en otras conversas yo lo he visto y ha ido a un nivel súper fuerte. Pero en el prejuez no fue con brillo. Se veía opaco y los cortes no se veían. Por eso llegó quinto. Para mí que el que va cuarto va a ser el del afro. Se llama Vidion, si no me equivoco. Pero para mí, él debe de llegar al segundo. Pero está a la Mondino. Así que está bien difícil. Y Hulse está también ahí. Así que para mí, él está mejor que Hulse. Pero se lo van a dar a Hulse el tercero, yo creo. Vamos a ver qué pasa. Está, ¿viste? Lo que yo dije. Obligado. Él tenía todas las líneas perfectas. Este año vino súper, 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 súper bien. Pero ya da Mondino, ya tiene nombre, ya lo compara mucho con Sibon y él no iba a llegar a ganar. Y con Hulse también, o sea, la salida que tiene Hulse es bien fuerte. Pero para mí, él tenía el cuerpo para ganar también. Pero con Sibon nunca iba a ganar. Pero si no estudia Sibon, tiene el cuerpo para ganar. Pero eso pasa. Así que en tercer lugar, obligado a Hulse. No hay forma. No hay forma de que Hulse llegue a segundo. En primer lugar, tiene que hacer el segundo obligado. Va a repetir. Va a repetir por quinta vez. Vamos a ver qué pasa. Llegó la espera. ¿Qué pasada? Hulse, tercer lugar. Tercer lugar, Hulse. Mejoró un montón. Él mejoró de una forma brutal. Pero cuando llegó a la Olimpia, se desinfló. Está bien ancho, pero se desinfló. Pero llegó con su condición, pero... Se veía mucho mejor. Pero... Cosas que pasan en las competencias. Se ve bien, se ve bien. Se ve muy bien. Ha mejorado del año pasado a este. Mejoró un montón. Ha mejorado... Yo creo que es... El doble de lo que estaba el año pasado. Las líneas y todo. Ha mejorado un montón. Y las poses también. Hice un baile ahí de la rutina de él. Y le quedó súper buena. Lo pueden buscar en Instagram. En Instagram yo creo que comparten su rutina. Vamos a ver... Llegó el momento decisivo. Será... El campeón número 5 de Clásica. Campeonato número 5. O... Habrá un nuevo campeón. ¿Qué pasará? Suscríbete. Que seguiré compartiendo cositas de todo un poco. Y video oraciones de todo un poco. Siempre con... Con tonalidad positiva. A ver qué pasa. Su Ramondino vino fuerte, fuerte. Él se pone en el medio como... Como que yo soy... Te voy a hacer... Tú dejes el segundo. Él sabe... Sabe que... Que Sibón... Es campeón. Pero... Da... Da... Da gracia. Sibón está nervioso. Pero porque está nervioso... Bueno... Tú sabes que ganaste. Fíjate de eso. Pero... El Ramondino sabe que... 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 Que imposible que ir a ver. Y Sibón es tan humilde que está... Tranquilito. ¿Eh? Sibón. Ya no Sibón. Ya. Este suspiro fue... De... 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 Ya terminé esto. Nuevo... Nuevo campeonato. Quinta vez. Haciendo historia. Sibón. Historia de positivismo, de lucha, de resistencia y siempre están enfocados en su meta. Recuerda siempre, siempre positivo y nunca negativo. Sibon, 5 veces campeón en Clásis de Olimpia. Suscríbete, espero que te haya gustado. Nunca te quite, voy a ti. Siempre positivo, nunca negativo. Nunca te quite.